facebook y del youtube un corazón lo transmitiendo desde este modo desde manantiales aquí en puebla este quiero saludar a toda la gente que me ha solicitado pues muchas canciones de verdad gracias quisiera complacernos a todos pero de repente el tiempo se me complica y tengo mucho trabajo pero pero a todos los voy a complacer con sus rolas que me han pedido pero quiero saludarlos a todos de verdad todos mis amigos de facebook a todos los que me han apoyado en youtube un abrazo familiares y amigos bueno a todos muchas gracias voy a deleitarles una rolita que por ahí me solicitaron así es que para para toda mi gente de puebla que por ahí me solicitaron este tema ahí está a ver qué tal sale esta rolita porque no fui tu amigo nada más porque tuve que darte el corazón porque no fui capaz de renunciar porque no dije adiós lo nuestro pudo ser para los dos tan sólo una aventura nada más pero te fui queriendo más y más sin escuchar la voz de la razón perdido en tu manera de besar jamás me di mis pasos contaba los minutos para estar soñando entre tus brazos hoy sufro la tristeza de saber que aunque también me quieres que aunque también me quieres te me vas y nunca dejaré de lamentar porque no fui tu amigo nada más ay corazón ay corazón 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 tan lindo tan hermoso tan hermoso qué bello perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque tan bien me quieras te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más ¡Sale! ¡Chao!